buenas hoy estoy aquí para enseñaros esta manicura que he hecho con las tintas de las que os dejé la revisión hace ya unas semanas he utilizado las mismas y unas water decals y este es el resultado si queréis ver cómo lo ha hecho os invito a que os quedéis a ver el resto del vídeo y este es el material que yo voy a utilizar comenzamos con la manicura como vengo haciendo habitualmente ya tengo mis uñas con la base ultra prote de catrice y esmaltadas en blanco y voy a utilizar las tintas y estas water decals que os he enseñado voy a utilizar este recipiente que tengo con tapita y voy a echar alcohol en la revisión que os hice de las tintas utilizaba un diluyente que traían ellas pero después estaba haciendo pruebas y he visto que con el alcohol con ese que compramos de normalmente en la tienda de 96 me diluía muchísimo mejor y conseguía un efecto más bonito así que es lo que voy a utilizar y voy a recortar estas dos water decals y las voy a poner en la esponjita que está húmeda para que se vayan despegando del cartón y luego poderla poner sobre las uñas la recortamos y las colocamos sobre la esponjita bueno y ahora vamos a ir haciendo el difuminado sobre nuestras uñas con las tintas para ello voy a utilizar seis tintas estas tres primeras la uno la tres y la ocho he hecho el alcohol primero y ahora voy a ir poniendo las tintas la rosita la naranja amarillito y el verde veis como se han abierto las tintas muchísimo nada que ver con el vídeo que os enseñaba el otro día ahora con el alcohol le doy algunos toquecitos para que se mezcle un poquito más los colores y lo dejo que seque luego si quiero hacer retoques los hago cuando ya haya secado un poquito más para no emborronar demasiado los colores y cojo los tres siguientes la 5 las 6 y la 10 he hecho el mismo proceso ponemos primero el alcohol y ahora vamos a ir poniendo las tintas de color vuelvo a poner alcohol porque mientras los enseñaba se ha secado ponemos un poquito del rojo como me ha caído mucho pues quito un poquito del exceso de la tinta ahí simplemente mojo el pincel en la tinta y lo estoy limpiando en una toallita he hecho otro poquito más de alcohol donde quiero que vaya el siguiente color y pongo el azul diluyo un poquito con el alcohol y coloco más alcohol donde voy a poner el morado bueno ahí veis que se han mezclado mucho el color rojo y el morado y entonces lo que voy a hacer es ir retirando un poquito del exceso del morado que se me ha subido al rojo voy a darle bastante alcohol en esa zona para que me despigmente porque ya se ha secado quito un poquito más del exceso para que no se me baje ahí el siguiente toque de tinta y le doy un par de toquecitos del rojo ahora voy a darle un poco más de tonalidad a la uña del dedo anular pongo un poco de alcohol y le doy unos toquecitos con la tinta rosa y lo mismo voy a hacer con el verde que son los dos colores que han quedado más pálidos y ya tengo el resultado que quería están los tres colores entremezclados pero a la vez los tengo separados y se distinguen cada uno de ellos estoy comprobando que las water de cal ya se han separado del cartoncito y mis tintas ya están secas así que voy a colocar la water de cal en el estampador para colocármela más fácilmente sobre las uñas y simplemente encuadro el dibujo encima de las manchitas que he hecho y ahora hago lo mismo con el diseño del pájaro lo sitúo y con una ligera presión se adhiere a mis uñas para que no quede tan sosa la manicura lo que voy a hacer es en el dedo meñique aplicarle completamente la tinta del color rosa aplico alcohol y voy dando toquecitos con las tintas si quiero añado un poquito de alcohol para difuminar o bien lo dejo que seque y luego le daré retoques si es que quiero veis que en cuanto colocamos alcohol se abren los colores y se mueven y ahora vamos a hacer lo mismo en el dedo índice con el color morado igualmente con el alcohol me ayudo a ir colocando el color en las zonas en las que yo quiero para que cubra bien toda mi uña y que haga esos efectos de agua que hacen las tintas con ayuda del pincel y de alcohol voy a ir moviendo hasta conseguir el efecto deseado si vemos que llega un momento en el que la tinta no mueve como queremos sino que se nos está llenando de alcohol se nos licua mucho lo dejamos que seque y luego volvemos a dar toquecitos como estoy haciendo yo aquí lo dejamos un ratito que seque puesto que el alcohol se evapora muy rápido y las tintas también son con base de alcohol enseguida conseguimos que se fije y poder volver a dar toquecitos sin que se nos emborrone y parezca que nos hemos dado un esmalte de un solo color pues ahí ya tenemos las aguas hechas y ahora simplemente lo que vamos a tener que hacer es cubrir toda nuestra manicura con top coat este paso me vais a disculpar pero no quedó correctamente grabado y aquí os enseño el resultado de la manicura a mí me ha encantado, me ha parecido que las tintas con el alcohol funcionan mucho mejor y queda un efecto muy bonito si os ha gustado el vídeo regalarme un like, dejarme comentarios, en la cajita de información os he dejado todos los materiales que he utilizado y os invito si no lo habéis hecho ya a que os suscribáis a mi canal por aquí os dejo el enlace a alguno de mis vídeos para que podáis seguir viéndome nos vemos la semana que viene